¿Ha visto a Elsa? ¡Hola! ¡Hola! Disculpa. ¿De casualidad sabes de dónde viene la nieve? La montaña del norte. ¿La montaña del norte? Oye, solo dime una cosa. ¿Qué estaba pasando en aquella montaña? ¿Algo que te viera... mágico? Sí, ahora sí puedes. Ya, vete. Estoy ocupado. ¡Quiero que me lleves a la montaña del norte! Yo no trabajo como guía, niña. Lo diré de otro modo. ¡Llégame a esta montaña! ¡Por favor! Oye, sé cómo acabar con el invierno. ¿En serio? Eh, está bien. Salimos con el sol. No, iremos ahora. ¡Con el sol! ¡Ahora! ¡Con el sol! ¡Ahora! ¡El invierno es maravilloso! ¿Quién dijo eso? Sí, el me parece hermoso. ¿No lo cree? Pero es tan blanco. Le hace falta algo de color. Se le ocurre algo de carmesí, turquesa o tal vez amarillo. ¡Ay, no, eso no, qué asco! ¡Hola! ¡Oh, tú me espantas! ¡No lo quiero! ¡Papí! ¡Oh, esperen! ¡No me dejen caer! ¡Lo siento! Ahora hay que iniciar otra vez. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Olav y adoro los abrazos. ¡Hola! ¡Es cierto! ¡Hola! ¿Y tú eres? Soy Ana y él no es Cristo. Amor y cosas calientes. ¿En serio? Tal vez no tengas mucha experiencia con el calor. No, pero a veces me gusta cerrar mis ojos e imaginar cómo sería si arribara en verano. Al sudar, dientes del león, podré soplar y hacer lo que hace la nieve en el verano. Mi sed, refrescarte, mi nieve en la arena, reposar y broncearme en calma en el verano. Veré la brisa estenal que a la nieve ha dejado, saber lo que pasa el cielo cuando el sol está. Y aquí sí era oír lo que todos digan de mí, porque nadie habrá tan fresco en el verano. Intensos son el frío y calor, pónganos juntos, así es mejor. En el invierno hay que estar abrigado, mas en el verano seré solo un muñeco de nieve feliz. Si algo pasa me concentro en mi ilusión, largos días bajo el bello sol y soltar va a dar. Y tocar ese azul y podrás hacerlo tú, cuando hagamos tiempo, que el tiempo es en el verano. Le voy a decir. Ni se te ocurra. Verano. ¿Qué esperan? Él se está por aquí. Vamos a recuperar el verano. Sí, pero hay que decirle. Ya vamos, Cristo. Muérete. Muérete. Oh. ¡Esta! ¡Esta! ¡Tú, yo! ¡Ana! ¿Ana? Por favor, ya vete. Pero recién llegué. ¿Perteneces a Arendelle? Al igual que tú. Al igual que tú. No. Ana, yo pertenezco aquí. Sola. Aquí puedo ser yo. Hola. Soy Olaf. Y adoro los abrazos. ¿Hola? Sí. Tú me creaste. Ya no lo recuerdas. Y ahora, ¿tienes vida? Sí, creo que sí. Esta. Éramos tan cercanas y pequeñas. Podemos ser así ahora. No. Lo siento. Ya vete, Ana. ¡Es despeja! ¡Ya basta! Ana, ¿estás bien? Estoy bien. Quiero que se vayan de aquí. ¡Ahora! Ana, ¿estás hecho en hielo? ¡Ana! Tu vida peligra ahora. Y hay hielo en tu corazón. Tu hermana lo introdujo. Y solo un acto de amor de verdad. ¡Descongelará el corazón! ¿Un acto de amor de verdad? Un beso de amor de verdad. Ana, tenemos que llevarte con Hans. ¡Vamos! ¿Y tú? ¿Vas a estar bien? No te preocupes por mí. ¡Oigan! ¡Y químese se tal Hans! ¡Vamos, Olaf! ¡Oy! ¿Qué? ¿Qué? Ana, ¿estás congelada? Él también golpeó con sus poderes. Congeló mi corazón. Y solo un acto de amor de verdad podrá salvarme. ¿Un beso, entonces? Sí. Oh, Ana. Si hubiera una persona aquí que te amara. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dijiste que me amabas? En mi reino, yo soy el décimo tercero en la línea del trono. Allá nunca seré rey. Tenía que casarme contigo para acceder al reino. Después de la boda, miraría un accidente para Elsa. Ya solo falta que Elsa haga de ella y recupere el verano. ¿Ana? ¡Ana! ¡Ana! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Alto ahí! ¡No lo harás! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Fuera de aquí! ¡Te llevaré a donde perteneces! ¡Suéltame! ¡Oh, no! ¡Todo esto es mi culpa, Ana! ¡Ana! ¡No, por favor, no! ¡Oh, Ana! ¡Oh! ¡Un acto de amor de verdad es congelar el corazón! ¡Y ahora, todos aplaudiendo fuerte que se escuche! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!